Derecha fácil, salto. Derecha fácil, rasante, levanta. Para derecha fácil, derecha difícil. Cuidado, salto. Izquierda fácil, derecha difícil, no cortar. Izquierda difícil, rasante. Porquilla abierta izquierda, no cortar. Se abre media. Salto. Hacia derecha difícil, no cortar. Hacia izquierda difícil, salto. Hacia izquierda fácil, para izquierda difícil. Para derecha fácil, izquierda fácil, no cortar. Hacia derecha difícil. No cortar. Rasante. Salto pequeño. A izquierda levanta. Izquierda fácil, con bache. Levanta, a derecha levanta con rasante. Derecha difícil, en torno a bala. Hacia izquierda fácil, con bache. Hacia izquierda fácil, con bache. A derecha levanta, con rasante. Izquierda fácil, se cierra fácil. Derecha media, rasante. Para meta, derecha media, paramos. Malay, un tiempo de 5 minutos, 51,5. El radiador parece estar totalmente roto, por lo que la temperatura del motor está muy por encima de lo normal. Como no lo revisemos... Como no lo revisemos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. A izquierda levanta con rasante. A izquierda levanta con rasante. A izquierda fácil. A izquierda levanta. A izquierda levanta. A izquierda. A izquierda media. A izquierda. Rasante. Las tres tripulaciones lo celebrarán por todo lo alto. Han estado increíbles. Han estado increíbles y cada una se lleva su puesto en el podio de la prueba. De primera a tercera posición tenemos a... El equipo no podría estar... El equipo no podría estar más contento con la victoria. A izquierda. A izquierda. A izquierda. A izquierda. Gracias por ver el video.